La mañanera en resumen. 1. La meta, un sistema de salud eficiente y gratuito. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el objetivo del gobierno de la cuarta transformación en materia de salud es que el 1 de diciembre quedará establecido un sistema de salud pública distinto, eficiente, con medicamentos y atención médica de calidad y gratuitos. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que el propósito es garantizar el derecho a la salud, tal como lo establece el artículo 4º constitucional. El plan de salud se asienta en cuatro acciones que son el abasto de medicamentos, la presencia de médicos y especialistas, terminar obras inconclusas y mejorar la infraestructura, y regularizar la situación laboral de 80 mil trabajadores del sector. 2. Estamos levantando el sistema de salud. Nos lo dejaron tirado, AMLO. El presidente López Obrador resaltó que aun cuando el derecho a la salud quedó establecido en la constitución hace 25 años, el sistema en vez de mejorar empeoró. Nos lo dejaron tirado y lo estamos levantando. Señaló que la corrupción llegó a niveles donde para obtener ganancias inventaron mecanismos de asociaciones públicas privadas que cobraban elevadísimos intereses en la construcción de obras que no se concluyeron. En este sentido dijo, vamos avanzando. En estos días vamos a abrir hospitales que se están terminando. Ya se abrió uno que tenía tiempo sin operar, en Tecax, Yucatán, y en marzo se inaugurará un hospital de especialidades en Tlaxiaco, Oaxaca. Ahí vamos avanzando. Asimismo agradeció a los médicos y enfermeras que están ayudando a convertir en realidad este propósito y que para todos se garantice el derecho a la salud. 3. Intermediarios causa del desabasto de medicinas. López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expresó que en el desabasto de medicamentos en algunas instituciones de salud están involucradas empresas intermediarias y no es resultado de las políticas de austeridad del gobierno ni de la falta de presupuestos. En la presentación del informe semanal El Pulso de la Salud, el funcionario afirmó que no hubo recortes presupuestales a los institutos de salud, por el contrario, hubo incrementos de 5 al 7 por ciento y en el caso del Instituto de Neurología, donde se acusó la falta de medicinas y materiales de curación, el incremento fue del 12 por ciento. Si han faltado los medicamentos, no es por falta de presupuesto, el dinero existe, no es por indisposición del gobierno, sino que tienen contratos con intermediarios con las que firman exclusividad. 4. En abasto de medicinas no necesitamos intermediarios. López-Gatell. En la cita matutina con los medios, el subsecretario López-Gatell expuso que como una medida para romper el sistema corrompido de abasto de medicinas en las instituciones del sector salud, el gobierno de la Cuarta Transformación decidió comprar directamente a fabricantes. No necesitamos intermediarios ni condicionamientos comerciales, afirmó el funcionario. Detalló que se mantiene el diálogo directo con las empresas farmacéuticas y que la licitación está abierta a los proveedores nacionales y extranjeros. 5. Se acabó el bandidaje en la obra pública, AMLO. El presidente López Obrador expresó su interés por reunirse con las empresas que están ganando contratos de obra pública para informarles que los tiempos han cambiado. Ya no es como antes, que las constructoras tenían más abogados que ingenieros, porque el gobierno era su puerquito, es decir, que estaba secuestrado y al servicio de una minoría rapaz. En la Cuarta Transformación se acabó el bandidaje. Tiene que haber honestidad y ganancias razonables, subrayó. Señaló que las empresas que cumplan recibirán un reconocimiento, pero la que quede mal va a ser famosa, se los aseguro. No se puede continuar con lo mismo. 6. AMLO suma al Poder Judicial y Fiscalía en esclarecimiento del caso Ayotzinapa. En la cita matutina con los medios de comunicación, el presidente López Obrador informó que el gobierno, junto con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, trabajarán de manera conjunta en el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se trata de sumar voluntades y aclarar lo que realmente sucedió con la desaparición de los jóvenes, señaló. Por ello, instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se dedique de tiempo completo a atender el asunto y al mismo tiempo respetando la autonomía con el Poder Judicial y la Fiscalía. Les envié hace unos días una carta a los dos para estar presentes en las reuniones que se tengan con los padres y madres de los jóvenes y presentarles el informe de los avances de la investigación. El mandatario nacional también hizo un llamado a los que participaron en el hecho a romper el pacto de silencio en torno a el terrible acontecimiento. A quienes están en la cárcel, quienes ya salieron, quienes nunca entraron a la cárcel, nos pueden ayudar. No es sólo un asunto de justicia, es un asunto de humanismo y fortalecen a México, se fortalece nuestra patria. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.